Como siempre es un gusto conversar con él, tiene la gente, tiene unos trabajos formidables en Argentina y otras partes del mundo. La gente de CV Consultores, es el licenciado Martín Bazán, subdirector de CV Consultores. Martín, estimado Ignacio, le saluda, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ignacio, un gusto saludarte, gracias por la invitación. No, por favor, gracias Martín. Si me preguntís, arranco para afuera, están midiendo ustedes con un muy buen trabajo esta segunda vota apasionante de Uruguay. Contanos qué indican su número, parece que es muy cerrado el tema, ¿no? Sí, muy parejo todos los estudios, por lo menos, que se han dado a conocer, tanto en Uruguay como lo nuestro acá, nos han dado menos de un punto de diferencia. 51.8 tenemos nosotros para Yamandú Orsi y 49.8 para Orsi y 48.2 para Delgado, ¿no? Una victoria hoy muy ajustada para el oficialismo, hay que ver mañana, está dentro del margen de error, digamos, muy pocos, muy poca diferencia entre uno y otro, y por lo que estuve viendo en Uruguay los sondeos también son bastante parecidos, muy poca diferencia entre uno y otro, recordemos que Orsi representando hoy al oficialismo en Uruguay y Delgado representando un poco a ese partido multicolor que aglutinó a toda la oposición, ¿no? Martín, ¿a qué le llaman ustedes técnicamente, error estadístico? ¿Qué se considera eso? ¿Qué número es y para qué responde eso? Bien, dependiendo, obviamente, de cuántas muestras se tomen para hacer la encuesta, digamos, cuántos casos son para hacer la encuesta, se da un margen de error, ¿no? Mientras más casos, menor el margen de error. Por ejemplo, nosotros en esta encuesta tenemos casi 1.500 casos en Uruguay, lo cual da un margen de error de tres puntos, tres más menos, por lo cual cualquier diferencia que esté dentro, que sea menor a esos tres puntos, que ese margen de error se calcula a través de un cálculo matemático, ¿no? Cualquier diferencia que sea menor a esa puede ser un error de muestreo, como se llama, que es el margen de error que tiene un estudio dependiendo de cuántos casos se hagan, ¿no? Obviamente, mientras mayor, más cantidad de casos se hagan, menores en ese margen de error, pero generalmente en estudios sociales, como en los que estamos hablando, se trabaja sobre un margen de error de dos puntos habitualmente. Martín, como ustedes lo hacen muy bien aquí, en otros países que han trabajado en la región, saben que a veces hay cuestiones desde el último momento que definen, ¿no? En Argentina contra la gente va a votar, inclusive el clima, los aparatos. En Uruguay hay un país muy tranquilo. ¿Sabes que yo estuve hace unos meses, tres meses, en un ayuno, donde cerró Melcoñán? Bueno, y Melcoñán contó, como anécdota, que había estado por el mundo, y que en el mundo la palabra que había era el asombro respecto a la Argentina, mucha curiosidad, en el buen sentido. Y cuando llegó a Uruguay, dijo, mira, estuve en una charla con los cuales, nosotros cuatro candidatos, quedaron dos, y dijo, y era muy difícil, yo cerraba los ojos, ver cuál era cuál, digamos, porque hay como mucha coincidencia, un gran civismo, mucha cultura, un país con casi 40 puntos de dios soberanos, o sea, un país muy estable, pero que cuesta mucho diferenciar las propuestas. Y finalmente, con todo esto que te dije, ¿qué podría inclinar la balanza en estas horas, Martín, según tu punto de vista y el conocimiento de la DSB? Sí, la diferencia hoy puede ser el apoyo a la calle Pau, ¿no? Que seguramente si él se postulara, sería nuevamente presidente de Uruguay. Ah, está el tema. Hoy tiene una imagen positiva muy buena, y creo que eso es lo que puede llegar a terminar inclinando la balanza para Orsi. Que si bien hoy los votos, ni en Uruguay ni en Argentina, ¿no? Seguramente después hablaremos de Argentina, pero hoy los votos parecen ser intransferibles, ¿no? O difícil de transferir a otra persona, y creo que un poco pasó esto en Uruguay, que puede ser que en esta segunda vuelta sea mayor el apoyo hacia Orsi, teniendo en cuenta la buena valoración que termina teniendo la calle Pau al final del mandato, ¿no? Obviamente hay una gran parte disconforme, sobre todo con lo que fue la pandemia, y que entienden que se ha ayudado mucho más, ¿no?, a las corporaciones que a la sociedad, que a la gente común, que a la gente de a pie, por eso algunos optan por una opción un poco más a la izquierda, pero todo muy cerca del centro, como bien decías, no tan diferenciado como quizás estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Claro, y después, como se ha dicho, vendrá un gobierno de diálogo, porque no hay diferencias en el Congreso de Montevideo, digamos, van a tener que negociar, lo ha dicho inclusive cuando dijo esta frase, va a ser como el gobierno de Zamanduzi y Ana, como el de Fernández, Títra y Cristina, decía, dijo, me extraña lo que dice, porque tenemos que conversar, como que enseguida le bajaron el tono, pero tiene mucho civismo los uruguayos, ¿no? Sí, totalmente, y creo que también va a ser complejo ese gobierno de diálogo, ¿no?, porque no venía siendo de esa manera, habían sido victorias un poco más dobladas que por lo menos en ese escenario que estamos viendo a priori de lo que van a ser las elecciones en Uruguay. Para seguirlo de cerca, posiblemente el año que viene en Argentina tenemos las elecciones legislativas y pueden servir de referencia para ver cómo se organiza y cómo, obviamente, con otras estructuras, con otros diálogos, pero me parece que vamos un poco camino a eso también en Argentina, ¿no?, o por lo menos a esa disputa. Martín, y bueno, por supuesto, no sé si lo van a hacer, pero descansen en el verano porque a ustedes se les viene un año con boleta única de papel, no sabemos si va a pasar el proceso para eliminar las PASO, y con una misión que hacen ustedes de intendentes, de gobernadores que dividen en tres grupos, y de los famosos votos que tiene, por un lado, Javier Virey, como decís, intransferibles, que tiene la señora, y que tienen otros, el tema es que se votan senadores y diputados acá en Argentina, pero hasta ahora no aparece un titular, aunque sí por partido, según me han dicho, está bastante enfianzada la marca de Libertad Avanza, pero claro, está muy apasionante el fenómeno de Argentina apenas pisemos el primer día del año electoral, ¿no? Sí, un tablero político para el año que viene que tiene pocas fichas, ¿no? Que hay que ir viendo y hay que ir dilucidando cuáles van a ser las fichas que van a jugar una Cristina, ese binomio, ¿no? Cristina-Millay, que creo que es una relación ganar-ganar en donde a Millay le sirve la figura de Cristina Fernández de Kirchner y a Cristina le sirve la figura de Millay y se van potenciando mutuamente, ¿no? Obviamente una Cristina que hoy está para jugar un partido solamente dentro de la provincia de Buenos Aires y me parece que esta va a ser una disputa interesante de ver. Hay que ver qué pasa en el resto de las provincias, como te decía, ver si Javier Milei logra transferir la imagen positiva que hoy puede llegar a tener a las provincias, que algo en las elecciones a gobernador, si bien no era gobierno de la libertad avanza, no fue lo que se esperaba y en algunas provincias llegando incluso a 4% de intención de voto para los gobernadores, de los candidatos a gobernadores de la libertad avanza. Hay que ver si en estas elecciones, bueno, ya lo encuentra como oficialismo, con otra estructura, y logra consolidar y logra transferir la imagen a distintos candidatos de la provincia. Y ahí también se mete el juego que puede llegar a jugar el pro y el radicalismo y, bueno, en distintos espacios políticos a favor o en contra de la libertad avanza, ¿no? Martín, tres cositas bien teídas porque ustedes son muy minuciosos en los sondeos. Primero, es una gran novedad la boleta de unir el papel. Uno, dos, si pasa, te dan un alas paso. Y tercero, hay un hecho objetivo. Ustedes refieren siempre que a libertad avanza tiene 8 senadores y 35 diputados y no ponen ninguno en juego. Siempre ganar, ganar. Con lo cual, me parece que eso va a jugar. Pero entonces empecemos. Boleta de unir el papel a nivel nacional y después vamos a ver que Alquimia crea que se dio a fe en la provincia porque está buscando algo junto con los gobernadores. ¿Y qué pasa con el tema de las pasos? Bueno, ya está el proyecto. Ingresó para anularlas, cambió inclusive la ley orgánica a los partidos políticos, basta de debate, basta de financiar partidos, etcétera, etcétera. Para ustedes se presenta muy apasionante eso. Sí, sobre todo... Bueno, nosotros se ve consultora radica, ¿no?, en la provincia de Córdoba, donde la boleta única ya la utilizamos hace bastante tiempo. Y no ha habido modificaciones, digamos, desde lo estrictamente técnico. Ha sido bastante fácil la implementación, ¿no? No ha tenido grandes dificultades. Quizá en las primeras dos elecciones o en la primera elección ha habido alguna dificultad, sobre todo con la gente más grande o alguna gente que llegaba con más desinformación, pero después las informaciones en la mesa de votación eran bastante didácticas y bastante fácil de implementar. Nosotros acá también en Córdoba está la posibilidad de votar en el primer casillero a toda la lista, que tengo entendido que no se va a hacer así a nivel nacional, que en cada columna, digamos, va a haber que marcar por un candidato a los distintos sectores que se voten, ¿no? Lo cual también me parece una mejor implementación que la que tenemos acá en Córdoba. De todas maneras, me parece desde el punto... Ahí te interrumpo. Técnicamente, cuando yo tenga la papeleta, que yo nunca la vi en Capital, porque yo voto porteño, ¿con qué me enfrento? ¿Puedo votar, como por ejemplo, los italianos que votan uno por uno y van armando la lista, o tengo uno y se arrastra a todos? No, no va a estar esa opción. Sí está, por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos la opción de votar en el primer casillero a toda la lista, digamos. Lo que se planteó a nivel nacional es que esa opción no esté, y que sí en cada columna, digamos, de las opciones que tengamos, vamos a poder votar al candidato que nosotros deseamos, así sea de la misma lista o sea de listas completas. O sea, va a haber que poner tantas cruces como columnas haya en la boleta, dependiendo, ¿no?, de cada distrito, si se votan senadores y diputados, si solo se vota diputados, o en futuras elecciones si se vota intendente, gobernador y presidente en algunas provincias que hay elecciones múltiples, ¿no? En cada columna habría que marcar por una de las opciones, no estaría la opción de marcar la lista completa. Ah, perfecto, muy buena explicación. Entonces te decía, eso, bueno, lo de, bueno, el proyecto de eliminar las PASO, modificar la ley orgánica, basta de debate, basta de financiar el partido, esa es una novedad pesada esa. Sí, hay que ver qué apoyo termina teniendo en el Congreso. Nosotros lo tenemos pedido a nivel de opinión pública, la gente está muy de acuerdo, ¿no?, con esta medida, sobre todo con la eliminación de las PASO. Ah, está muy de acuerdo. También teniendo en cuenta el contexto de enojo que hay en la sociedad con la política en general, ¿no? Tiene muy pocas ganas de ir a votar la gente, sobre todo con un descontento hacia la clase política, por lo cual la eliminación de las PASO se tinta como una propuesta jugosa, ¿no?, en la cual pueden ir un montón de otros combos que termine poniendo el oficialismo. Hay que ver qué acatamiento termina teniendo en la Cámara Legislativa, ¿no?, para ese apoyo, sobre todo porque lo van a votar partidos políticos, ¿no?, que se estarían viendo perjudicados con mucha desampadilla. Martín, y como siempre, lo último te dejo la oficina del postre. La madre de toda la batalla. Provincia de Buenos Aires, bueno, se está viviendo la Cámpora, ya lo vimos, Mayra contra Ferraresi, Máximo contra... Hay una cosa, hay un barulso grande y sabes que ahí se da la batalla. Te pregunto, lo que te decía hoy, la libertad no pone ninguna banca en juego. ¿Ves posible finalmente un acuerdo parlamentario con PRO, con otras fuerzas, para, digamos, dar la pelea en Buenos Aires? ¿Cómo ves esa posibilidad? Porque dentro de un mes estamos pisando el año electoral y se tienen que empezar las conversaciones, ¿no? Si ya lo empezaron. Sí, seguramente se den. Nosotros en los sondeos que tenemos, está bien que hoy el peronismo está más dividido que nunca, lo cual también termina siendo, termina favoreciendo a la libertad avanza, ¿no? Que tiene muy poco por perder dentro de la provincia de Buenos Aires, casi nada. Entonces, hoy nosotros las mediciones que tenemos estaría ganando el kirchnerismo dentro de la provincia de Buenos Aires, algo así con una intención de voto de cerca del 35%, y la libertad avanza si iría separado del PRO, quedaría en segundo lugar con 32 puntos, 3 puntos por debajo de la fuerza peronista más kirchnerista, ¿no? Y el PRO quedaría en tercer lugar con 6 puntos. Si la libertad avanza y el PRO irían juntos, hoy estarían superando al kirchnerismo dentro de la provincia de Buenos Aires, lo cual sería una derrota durísima, ¿no? Hay que ver si ahí termina pesando más el título mediático de que la libertad avanza le podría ganar al kirchnerismo la provincia de Buenos Aires, pero también si van juntos la libertad y el PRO, la libertad avanza tendría más por perder, ¿no? Porque tendría que compartir bancas que quizás que si fuera solo no habría tanta diferencia en las bancas que podría llegar a ganar, ¿no? Sería una o dos bancas más. Después pueden votar juntos. Después pueden votar juntos en la legislatura, muy fácil, ¿no? Después de ocupar la banca. Sí, obviamente, pero bueno, hay que ver qué quiere ofrecer uno y qué tiene para perder el otro, ¿no? En esta negociación seguramente yo entiendo que van a ir juntos en muchos distritos, hay que ver si se toma, también está interesante de ver si se toma una sola estrategia a nivel nacional o por distritos se van analizando distintas variables, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, bueno, hay que ver qué rol juega el radicalismo y qué rol juega el radicalismo a nivel nacional también, ¿no? Claro, y por último, esto siempre es la economía, ¿no? Una inflación que está derrumbándose, sigue creciendo el crédito hipotecario, puede haber un acuerdo con el fondo, hay buenos vientos, hay algunos sectores que se están reactivándose, lo indican números objetivos, claro, y eso finalmente el E&N puede jugar, ¿no, Martín? Puede pesar mucho ya más allá de los temas políticos, ¿no? El bolsillo. Sí, sí, que siempre ese voto ese voto de confianza por cómo está el país existe, sobre todo en elecciones de medio término, ¿no? Y también es cierto que hoy encuentra un Javier Milei después de un año de gestión con más del 50% de imagen positiva que teniendo en cuenta las medidas socioeconómicas que se tomaron en este año termina siendo un saldo muy positivo, ¿no? Sobre todo pensando que algunos dirigentes dentro del oficialismo y de la oposición pensaban que si se tomaban esas medidas hoy la cuenta terminaría siendo mucho más negativa que positiva. Hoy lo cierto es que para el oficialismo y para la imagen de Javier Milei sigue teniendo un nivel de aprobación de más del 50% a nivel nacional. Impresionante, Martín. Como siempre, un gran gusto escucharte, recibir todos los trabajos de CB Consultores que es impecable. Bueno, estaremos, falta un mes y pico, estamos brindando por Navidad Año Nuevo, vendrá el verano que para mí va a ser muy movidito y bueno, después empezarán los sondeos ustedes casi una vez por mes o más seguido y vendrá el año electoral, ¿no? Se va a contar, hasta podés contarlo en semanas en un gran número lo que nos va a separar depende si hay paso o no de las elecciones va a estar muy apasionante el año. Sí, seguramente estaremos trabajando a full el año que viene sobre todo también porque es un proceso donde se audita el trabajo de las consultoras que muchas veces es menospreciado o quizás ha quitado la importancia del trabajo o sobre todo a los que le van mal en las encuestas terminan descreyendo pero bueno es un momento donde se audita el trabajo de cada una de las consultoras lo cual también está bueno para nuestro trabajo. Martín, como siempre un gran gusto un saludo para la barra de CB Consultores en Córdoba y en todo el país y siempre a las órdenes un gran gusto escucharte gracias por todo gentileza tenemos un sábado por favor muchísimas gracias a usted hasta luego gracias Martín Martín Bazán es uno de los subdirectors de CB Consultores una de las consultoras más importantes del país